Graciela, ¿cómo te sientes de estar aquí en este evento de la Expo Compositores? Me siento contenta y agradecida por la invitación y porque además es un bonito evento que ellos se lo merecen y me encanta esta fundación de gala para ayudarlos a ellos en momentos de crisis, en momentos de que ya llegan a una edad donde ya no ejercen como ahorita quizá y pues requieren que se les voltee a mirar y si necesitan una mano de ayuda, una polvo, que se les pague lo que se les tiene que pagar, porque gracias a los compositores somos nosotros las artistas que creamos el éxito, pero sin ellos no lo haríamos, ¿me entiendes? Así que somos todo un grupo. Claro. Oye, ¿y qué has hecho en este año, Betty, que estás dando conciertos? ¿Cómo fue ese sentimiento de volver con tu público? Pues he realizado de poco en poco, no de lleno todavía, y sigo programando muchos proyectos, hemos tenido tiempo para hacerlo y eso también es importante, ¿eh? A veces como uno se olvida de tomarse un tiempo para hacer las cosas con calma y con meditación y que salga todo lo mejor posible sin tanta prisa. Entonces eso me ha ayudado mucho porque ahora tengo como todo en orden para iniciar un 22 con toda la energía y con todo listo, ¿no? Claro. Primero yo. Oye, y regresar ha sido maravilloso. Claro. Oye, hace poco, pues, te entrevistamos y comentaste que tienes planeado una bioserie, ¿no? ¿Ya estás en pláticas con algún productor para hacer tu bioserie? No, en eso estoy haciendo una pausa total. Primero es mi música, que es mi prioridad, es lo que mis fans esperan de mí como cantante. Y videoclips nuevos también, y mover y promover mi canal de YouTube porque nunca he realmente movido ese canal y pues yo creo que es lo que está mundialmente pegado. Entonces, sí, yo soy muy desconectada de eso y debo de hacerlo. Entonces, quiero comprecer primero a mis fans en ese sentido musicalmente y después ya veré la definición. ¿Vamos llegando? Hola. ¿Qué vas llegando, hija? ¿Qué vas llegando aquí a la estrella? Pero bien guapa que llegaste, eso sí, ¿eh? Tarde pero sin sueño. Hablando de guapura, ¿ya tienes todo preparado para tu moda? No, mira, eso he estado preparado desde hace rato, ¿no? Dijera a mí, sí, con sus tres dos días los que me están haciendo. Pero, no, pues obviamente la pandemia interrumpió todos los planes y está bien, está bien porque pudimos tomar un más tiempo para convivir, para, para, a ver, es que para atender esos detalles que a veces uno se pasa entre tanto a Getry, ¿no?, para ir para acá. Y como pareja hemos tenido los mejores momentos que creo que no hubiera sido posible si hubiera estado trabajando. Pero el plan sigue, o sea, ya espero que para el próximo año yo ya pueda tener una niñita por aquí, que ya, que ya. ¿Estás con la ilusión de ser madre? Ah, yo sigo con eso, entiendo. Sí, me he visto un poquito delicada de salud al respecto, este, recientemente, pero creo que es precisamente un proceso de sanación. Entonces, creo que hay más esperanza para el próximo año con un tratamiento leve. ¿Hay terapia de repente en este proceso de sanación? ¿Hay terapia? Lo voy a empezar, lo voy a iniciar en enero. Bueno, emocionalmente, ¿cómo te sientes con esta escuela? Pues, vas a estar casada y también comprenden de niños también. Bueno, si el niño viene antes, no importa, ¿eh? No, eso es lo de menos. Yo tengo que aprovechar cuando llegue. Pero sí, ahorita estoy en planes de música, principalmente, proyectos musicales, videos nuevos, cosas de redes sociales. Y, bueno, ya lo demás que se dé, se preste, porque el intento le hacemos, ¿eh? Claro. Bueno, especial eres para estudiar tu vestido de novia. ¿Hay algún detalle que te guste un diseñador que has dicho que va a ser mitos y emes? Es mitos, sí, pero él tiene unas ideas. Hola, quiero ver. Y son tres distintos vestidos. Y luego me sale con que van a ser cinco. Le dije, ¿en qué momento yo me voy a poner un tercer vestido? Ahora menos uno, un quinto, ¿no? Pero, no, bueno, vacilo mucho con él. Él es el que va a crear todos y ya después de hacerlo yo tengo detalles que no me gustan, pues ya los voy a poner. Sí, aquí la metanemos que preguntar un poquito acerca de este polémico libro de Anabelle Levantes, donde pues, vale, si no la varía, ¿cuál fue el espectáculo? ¿Cuál fue el personaje? ¿A quién alguna vez en este tiempo? Pues, has tenido una película bastante... Sólida. Sólida. ¿Qué ha pasado en su vida? De hecho, ¿es un tiempo? Mucho, toda mi vida prácticamente. Excepto cuando era muy niña, pero desde mi adolescencia, hasta la fecha, sí. Era invitada desde mi adolescencia por El Señor de los Cielos, en Texas, para cantarle a su hija, que ha sido pal mía, en su quinceañera, y no pude asistir. Después, años después, se casó y también me invitaron a que estuviera presente. Cantándoles, no pude tampoco en ese momento. Pero hubiera ido, claro que hubiera ido. Yo no tenía ninguna objeción en ese sentido, porque yo no me tengo que involucrar en mis actividades. Simplemente estoy contratada como lo que sea una profesional, una cantante profesional, y voy, doy mis servicios, me pagan y me retiro. Hay todo el mundo contento. Porque aquí no se casó tan tan potencia hoy en día, porque es algo de declaración. Es una periodista. ¿Es una realidad segura y otra que tiene un destino de esas cosas? Pues está, creo que tiene que estar muy decidida a hablar y a mostrar, porque para hacer un libro y mencionar nombres es muy delicado. No lo sabía yo sobre el libro, me estoy enterando aquí con ustedes esta noche, por varios periodistas, pero yo no me asusto. Porque a pesar de que lo he vivido muy de cerca y me han involucrado directamente con narcotraficantes fuertes en su momento, como los Arellano Félix, que me vinieron a investigar la DEA varias veces, me investigaban por horas, me querían exigivamente preguntar para que me equivocara y me atiera a las cuatro, ¿no? Pero no había nada que esconder, entonces no tenía miedo, no sentía miedo. Yo les decía, pero tú lo que quieran, muéstrenme pruebas de algo, porque yo ni los conozco personalmente. Sí los conoces, porque tienen fotografías tuyas en prisión en la celda en San Diego. ¡Ah, caray! Dije, bueno, son mis fans, ¿qué puedo decir yo? No les pido identificación para tomar sus fotos, ¿no? Pero yo ni sabía. Dije, no, es que no sé de verdad esos paraderos. Ellos querían que los llevaran al destino privados que tienen en su rancho, ¿no? En ese entonces, y según yo era novia de uno de ellos, entonces querían que yo los llevara a sus ranchos clandestinos. Dije, no, es que yo no tengo nada, o sea, yo canto y si ellos están ahí y luego se acercan a saludar, yo no sé ni quiénes son, no los identifico tampoco. Bueno, así es la situación, no me da miedo y encantado para muchos eventos. Me quiero preguntar acerca también de esto, la señora Marisela Sánchez nos comenzó hace un tiempo y se va a hacer una serie de Chalino Sánchez, ¿no? Ah, mira, ¿qué fue? Eh, tú sentiras acerca de esto, sabemos que, pues, una parte fundamental en su vida también. Ah, en Chalino, yo le tengo un hermoso recuerdo de Chalino Sánchez y su hijo, conmigo y mucho con ellos y hacíamos nuestros primeros pininos. Nuestros primeros pininos juntos me reían tanto con Chalino, que me encanta que Marisela vaya a hacer una bio de él, una serie de él, un libro de él, o sea, dos evidencias de todo lo que él sufrió también de niño y de joven, de todo lo que era el rollo con su familia en Sinaloa, porque conocí muy de cerca sus cosas personales, sus vidas, sus tragedias. Es un niño tan lindo que era Alancito. Me encanta, me encanta que lo vaya a hacer, porque de verdad tiene todavía tanta gente que lo quiere, y muchos nuevos fans, a pesar de los años tan transcurrido y que no lo conocieron en vida. Claro, y ya para concluir, poniendo un poquito, retrocediendo a este tema, tú, pues, dices, sí, si no hacerlo, estás bien y no tienes ningún tipo de temor, nada más, pues, como ese temorcito de admitir, ¿no?, que eso haya pasado en tu vida. No, para nada, porque nada debo, nada temo, y lo hablo de frente, y si me quieren volver a investigar, no me investiguen. No tengo miedo, es que no, no, de verdad no escondo nada, y para mí eso es muy natural, eso existe y es una realidad, y está en todo el mundo. Entonces, nosotros como celebridades cumplimos con nuestro trabajo, siempre y cuando no te involucres más allá y lo hagas con respeto mutuo, te respetan. A mí me han respetado como una dama, a mí no me exigen y me piden que me sientan en una mesa con ellos a beber tragos, y mucho menos, o sea, tal vez los hombres se involucren un poco más porque se prestan para que goden más, como compas, como amigos, cuates y todo. Tal vez ellos un poquito más, pero yo como mujer no lo hago. Entonces, hago mi trabajo, me respetan, nos tomamos una fotografía en familia, y me retiro, todo tranquilo. En México, mija, se usa mucho que las plazas, es una realidad, las plazas son dueños de los narcotraficantes, ellos son dueños de las plazas. Entonces, los empresarios solamente dan la cara para contrataciones de artistas que ellos quieren en un evento. Entonces, tú vas y cumples, y ellos son los del dinero, los que rigen todo ahí. ¿Qué hacen? ¿Para dónde te haces? Sí, para trabajar tienes que pasar por ellos. Pero bueno, uno tiene que tener límites y respetar. Oye, ¿tú le cantarías a Maduro, como le hizo Pablo Montero, cantarle a un presidente que es socialista? Mira, yo no me involucraría. Yo no creo que lo haría. No creo que lo haría porque también me ha sacado de quiso, como me ha sacado de quiso. Pero si hay bien billete. Pero hay billete, no, mira, no todo es el dinero siempre. Yo, como te digo, selecciono ciertos eventos a los que sí asisto, sin ir más allá, pero no todo el tiempo es dinero. Hay también una moral que hay que respetar. Claro, claro. Muchas gracias, Graciela. Gracias.